Que pena me da saberte tan triste y tan solo Después de volar tan alto que debes caer Andericita no te puedes quejar en la vida Te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y me echaste a perder Que en sorpresa nos vi de destino Tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Llegate, mírame, no soy la misma de aletes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Dice, mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tu vives tan triste y yo tan feliz Feliz Los quiero mucho Que Dios me los bendiga